¡Web gente! ¿Cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Strategax y déjenme darles la bienvenida a otro martes de órdenes de construcción. Hoy vamos a ver el Fast Castle con la Orden del Dragón, un orden de construcción que le robamos a Vistic Duty. Y bueno, este orden de construcción, como todo orden de construcción defensivo, es un orden que en realidad tienes que adaptarte bastante a lo que está haciendo tu rival. Yo lo que les voy a mostrar ahora es la versión estándar, sin ningún tipo de adaptabilidad. Pero según el enfrentamiento en el que se encuentren, van a tener que hacer desviaciones para poder sobrevivir a las interrupciones que van a intentar forzarles el rival. Ya como sea, es un orden de construcción bastante sencillo dentro de lo que son los órdenes de construcción defensivos. Y bueno, es un orden de construcción bastante tortuga, de bastante tortugueo, así que si te gusta justamente quedarte en tu base, jugar defensivo, es un orden de construcción que recomiendo para vos. Vamos a arrancar mandando todos nuestros aldeanos a la madera de un árbol silvestre y vamos a centrarnos en escautear con nuestro explorador. Estos aldeanos, con Shift Click, les vamos a decir que una vez que terminen de talarse ese árbol silvestre, vayan a las ovejas. Y como se estarán preguntando, como estarán notando, es un orden de construcción medio raro en la apertura que estamos haciendo. Ya va a tener sentido esto que estamos haciendo. Y ahora nos vamos a centrar de utilizar el primer aldeano que entrenemos para colocar una granja junto al centro urbano. Justamente vamos a tener 150 de madera inicial para poder colocar 3 granjas en la data oscura. Ya que como vamos a estar jugando de manera defensiva, queremos maximizar la mayor cantidad de alimentos que tenemos dentro de la base. Y como no va a ser seguro el asegurarnos varias ovejas en la partida, ni bien se sale el segundo aldeano, también lo mandamos a construir una granja. Y ni bien se completa en acá talar el árbol silvestre, seleccionamos uno de los 5 que estaba talando un árbol silvestre. Y lo mandamos a hacer la tercera granja y seleccionamos otro y lo mandamos a construir el campamento minero. Y bueno, como venía diciendo, como no vamos a tener aseguradas muchas ovejas, ya que vamos a estar jugando encerrados en la base, vamos a colocar granjas de entrada para maximizar la cantidad de alimento que tengamos. Luego que sale el tercer aldeano, va a construir una casa y va a regresar a las ovejas. De manera que aquí nos van a quedar 6 aldeanos en el alimento y uno en el oro. Una vez que tenemos estos 7 en el alimento, vamos a añadir un segundo aldeano al oro. Y bueno, pasando en un limpio. Abrimos 5 aldeanos a la madera, uno construye una granja, el segundo aldeano construye una granja, ni bien se completan acá los 5 de la madera, 4 van al alimento, uno de ellos construye una granja. Y luego el quinto aldeano va y construye el campamento minero. Mientras tanto, seguimos scauteando. Y una vez que tenemos 2 en el oro, vamos a colocar el punto de reunión en el alimento por lo que resta de edad oscura. Seguimos scauteando, seguimos scauteando y ahora es cuestión nomás de prepararnos para irnos a la edad de los feudos. Dentro de un ratito, que al 255 vamos a tener los recursos para cliquear a la siguiente época. Ahí ya juntamos una linda cantidad de ovejas, voy a entregar las que ya tengo y no voy a traerme más ovejas, ya que no sería realista. Normalmente no vamos a poder asegurarnos más de 8 ovejas encontradas con el scout. Así que bueno, no quiero tener más alimento del que realísticamente vayamos a tener en una partida. Vamos a preparar dos aldeanos de las ovejas en un grupo de control, que van a ser los encargados de construirlos ahora nuestra landmark cuando llegue el momento de avanzar de época. Que ahí está, 247, ya falta poco para poder cliquear a la edad de los feudos, dijimos al 255. Así que estamos atentos, ahí forzamos la entrega de recursos, 255 y vamos a colocar la capilla de Akisgrán en la madera. Preferiblemente también que nos toque el oro, pero la prioridad es la madera. Una vez que tenemos acá los recursos para irnos a la edad de los feudos, vamos a seleccionar los otros 5 que nos quedaron en ovejas y le vamos a talar un árbol silvestre, los segundos árboles silvestres. Y vamos a dejar acá que nos queden 4 en el alimento. 3 en granjas, 1 en ovejas y luego 5 en madera. Una vez que tenemos estos 4 en ovejas, ahora sí, el siguiente aldeano va a ir a talar también en la madera. De manera que nos queden 6 aldeanos en la madera. Y luego de este sexto aldeano en la madera, vamos a añadir un tercero al oro. Mientras tanto empezamos a cautear a ver qué es lo que está haciendo nuestro rival. Y ni bien tenemos la madera, vamos a colocar una torre. Y ni bien tengamos la madera, vamos a colocar la segunda torre. Mantenemos constante la producción de aldeanos. Entonces vamos a tener 2 torres alrededor del oro. Y los 6 de estos muchachos que están talando el árbol silvestre, le vamos a decir que ni bien terminen, vayan a la piedra. Los 6 muchachos van a ir a piedra. Y una vez que tenemos los 3 muchachos en el oro, ahora sí, vamos a cambiar el punto de reunión de vuelta a las ovejas hasta poder irnos a la edad de los castillos. Ahí tenemos de vuelta madera suficiente para otra torre. Vamos a añadir entonces la segunda torre. Y ahora simplemente nos encargamos de HQHQHQ, seguir mandando gente a las ovejas. Ahí los 6 muchachos terminaron de talar el árbol silvestre. Van a hacer un único viaje estos 6 muchachos a piedra. Y luego van a regresar a las ovejas. Los 2 muchachos que están construyendo la capilla de HQHQHQ, una vez que terminen, van a ir al oro. Y de última colocan una casita cuando haga falta con uno de las ovejas. Seguimos scauterando a nuestro rival. Y acá viene el siguiente momento crucial. Forzamos la entrega de la piedra y los mandamos ovejas Y con esta piedra empezamos a colocarnos los emplazamientos de aspilleras en las torres que tenemos en el oro En el oro al final nos van a quedar 5 Los dos que habíamos mandado originalmente Luego el tercero que mandamos mientras que pasamos a feudal Y luego los dos que estaban construyendo la capilla de Quijera Y ahora es cuestión de simplemente esperar y obtener los recursos necesarios para poder irse a la edad de los castillos Obviamente a veces nuestro rival nos va a estar atacando y vamos a retrasar el paso a la edad de los castillos para poder defendernos Mandaríamos 5 a talar la madera suficiente acá en la capilla de Quijera Para poder colocar ya sea un establo o un cuartel y sacar lanceros según lo que necesitemos Y poder defendernos y comprar así el espacio que necesitamos para poder ir a la edad de los castillos O sea como sea recuerden seguimos siendo una variante del sacro imperio romano germánico Por lo tanto contamos con reparaciones de emergencia En caso de emergencias Y bueno ahora es cuestión de simplemente mantener constante la producción de aldeanos en las ovejas Y vamos a preparar ya 6 muchachos de las ovejas Porque ahora al minuto 7 vamos a tener los recursos para irnos a la edad de los castillos O sea como sea acá las dos torres deberían ser más que suficientes para defendernos Y bueno si vemos que nuestro rival está muy jodido Una vez que tenemos el oro necesario nos retiraremos de última Ya que es muy probable que nuestro rival justamente intente colocarnos un ariete Y destruirnos las torres para tratar de castigarnos Acá como dijimos aproximadamente al minuto 7 vamos a tener los recursos para el cambio de época Ahí forzamos la entrega de recursos y colocamos la catedral de Reignis acá dentro de la seguridad del centro urbano Una vez que iniciamos el cambio de época Vamos a mandar 6 aldeanos de ovejas a la madera Y vamos a dejar de vuelta el punto de reunión en el alimento De última como dijimos si por ejemplo estamos viendo que nuestro rival está acumulando acá unidades Está empezando a colocar un ariete Vamos a mandar acá a aldeanos a recolectar cuanto oro podamos durante la transición Y luego nos retiraremos y bueno daremos por perdido el oro Hasta que lo podamos recuperar con las unidades de la edad de los castillos Ni bien tengan la madera también aprovechen Y coloquen el primer edificio de producción militar que vayan a necesitar una vez lleguen a la edad de los castillos Normalmente si no están sufriendo presión como yo en este caso Arranquen con un establo para justamente poder contar con la movilidad para atacar al rival Pero por ejemplo si tenemos acá un montón de lanceros y arqueros Vamos a necesitar justamente hombres de armas para defendernos Para poder matar a esos lanceros porque si no los caballeros no nos van a servir de nada O sea como sea ni bien lleguen a la edad de los castillos Ponen acá en producción un prelado Con este muchacho vamos a colocar una casa Y ni bien nos da el alimento Que normalmente si no nos hubiéramos mandado los tres que mandamos de entrada al oro Nos daría ya ni bien llegamos a la edad de los castillos para tener un caballero dorado Lo vamos a poner acá en cola para empezar a presionar a nuestro rival Ahí con el prelado nos empezamos a traer las reliquias Y con la madera que vamos a empezar a acumular Vamos a ir añadiendo de a poquito de a poquito Más granjas ya que no tenemos espacio Y se nos están por empezar a agotar las ovejas que tenemos dentro de la base Dicho ese caso Vamos a empezar a mandar un poco más de aldeanos a la madera Para poder ir realizando esta transición a granjas Preferiblemente primero vamos a priorizar Construirlas dentro del rango de la Reignis Y de a poquito vamos a mantener acá la producción de caballeros Recuerden que son sacro imperio romano Pueden meter las reliquias dentro de las torres para potenciarlas Y bueno no se cuelguen con la producción de aldeanos Y bueno básicamente esto sería el orden de construcción Ahora lo que queda es estar atento acá al caballero Recuerden que es una unidad muy cara Muy resistente pero muy cara Así que utilicenla para hostigar Y cuando se está quedando baja de vida Traiganlas de vuelta y cúrenlas con los prelados Y bueno básicamente esto sería el orden de construcción Espero que les haya gustado el video Si es así les pido por favor que dejen un me gusta Un comentario Y en el comentario díganos el orden de construcción De que civilización les gustaría ver a continuación Yo soy Estrategax Y espero que tengan un muy Pero muy buen día